Cuartos de final de ida del torneo de apertura de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Ya se jugaron tres de los cuatro partidos de esta instancia. Todo se abría el día domingo en el Carlos Villegas, donde San Antonio de Bulobulo fue local ante Bolívar. 1-0 la victoria para el conjunto local, expulsado Bruno Sabio y mucha molestia, al menos desde el lado de Bolívar, porque se indica que el arbitraje fue muy permisivo en cuanto a algunas infracciones del cuadro local para con el conjunto celeste. Lo cierto es que todo se define en el Siles y la Academia tendrá la obligación de volcar el resultado. Die Strongets jugó ante Gualberto Villarreal San José en el Jesús Bermúdez. 2-0 la victoria de Laurinegro, que corre con gran ventaja para el encuentro de vuelta y tiene grandes chances de pasar a semifinales. También el Manzanero jugaba en condición de visitante. Fútbol Club Universitario jugó ante Nacional Potosí en la Villa Imperia.